Los episodios de volatilidad están lejos de abandonar a la moneda mexicana, por lo que especialistas no descartan ver niveles en el tipo de cambio al mayoreo entre 15.60 y 15.80 pesos por dólar antes de que finalice el primer trimestre del año. Ello significa que el billete verde toque o supere los 16 pesos en los bancos y casas de cambio. A las principales razones que afectarán el tipo de cambio, junto con el recorte al gasto público que anunció la Secretaría de Hacienda, se suma la expectativa de que a mediados del año la Reserva Federal de Estados Unidos aumente sus tasas de interés. En la última jornada el peso se depreció 0.85% ante el dólar y finalizó el mes con una pérdida de 1.36%, pese a que enero suele ser un mes de ganancias. Frente a este entorno, no se descarta ver en marzo cotizaciones de 15.60 pesos por dólar e incluso hasta 15.80 unidades, niveles nunca antes vistos que generarían un ambiente de menor confianza entre consumidores e inversionistas. Febrero no promete ser un mes más tranquilo. Frente a este entorno, no se descarta ver en marzo cotizaciones de 15.60 pesos por dólar. Frente a este entorno, no se descarta ver en marzo cotizaciones de 15.60 pesos por dólar. Frente a este entorno, no se descarta ver en marzo cotizaciones de 15.60 pesos por dólar.